Hoy con Mauricio Asta de invitado especial en el jurado experto en pastelería y tenemos pendiente la devolución de estos alfajorcitos de maicena. Antes de meternos en eso, les dije que le iba a dar unos minutos. ¿Qué sienten? Jero, ¿qué sentís que viniste con esa cara de mordiéndote el labio inferior? Enojado conmigo. Enojado con vos. ¿Por qué? Nada, soy muy autocrítico y cuando las cosas no me salen, me enojo. Bien. Lisa, ¿qué pasó? No, yo me río al revés. Pero no, me río mal porque los sacamos muy calientes. Los puse tarde, los sacamos muy calientes y se empezaron a desarmar todos. Apenas empezamos a poner el dulce de leche y todo. Así que también un fracaso para el equipo. O sea, yo me siento culpable por el equipo. Semana de definiciones. Vamos a escuchar a ver qué tiene el jurado para decir. Cris. Bueno, era último de los jueves dulce y para eso pusimos dos cosas que eran infalibles. Tortas fritas y alfajores de maicena que no se pueden equivocar. Y además eran 12 alfajorcitos. No sé si veo el tamaño, yo no veo un alfajorcito, veo un alfajor. Están ricos de sabor. Están hechos con... No, no se puede ni agarrar. Todavía están un poco crudos la fécula. Te quedan las cosas muy secas, muy pastochi en la boca. El error fue cuando armaron la masa. O sea, Mauri los vio a último momento. Es una soncera hacer alfajores de maicena, pero tienen su técnica. Feli, bueno, entiendo también lo que vos decís. Los pusiste tarde en el horno y bueno, efecto dominó. Terminamos con esto. También veo que están armados como del otro lado de la tapita. Sí, porque no llegamos a darlos vuelta. Los empezamos a dar vuelta y se quebraban más todavía. Entonces, con el apuro y todo, los tuvimos que poner del lado. ¿Y la masa está bien? Porque la veo como muy quebradiza. Las proporciones. No, las proporciones sí. Lo que puse mal fue la yema. La yema la puse a lo último. Ah, ok, ok. Entonces, digo, eso habrá... Me parece que sí. Sí, porque están... Porque está dorado, si lo ves. Pero... Y ahora ya no está caliente, está frío, pero también se... Está muy quebrada, sí. Muy. Es el crumble de la tarta que viene ahora. Claro. Mauricio. Bueno, yo tengo que darte una buena noticia. Ay, qué suerte, porque yo estoy sufriendo. Si bien en una carta de restaurante le pondríamos un nombre poético de crumble de alfajor de maicena sobre dulce de leche repostero, y más o menos la dibujaríamos, no está hecho el alfajor. Pero la masa, que la probé, está muy rica, está muy friable, que significa que se deshace bien. Le hace falta maduración, que se enfríe bien de un día al otro y te queda una tapita excelente. En la premio de sacarlo en poco tiempo y en televisión, sufriste estos embates, pero está muy rica la masa y eso lo valoro. Bueno, muchas gracias. Así que voy para el segundo bocado. Muy bien, cerramos esta devolución para el equipo rojo y vamos a ver cómo están los alfajorcitos de maicena del equipo verde. Cris. Bueno, Jero, no hay doce para empezar. ¿Y nunca habías hecho alfajores de maicena? No. Bueno, la presentación no es la más linda. La tapita que está cocida, que está bajo, crocante, a mí me gusta. Es el típico alfajor que a mí me gustaría comer. La cantidad de leche también está buena. Pero no están los doce, están todos rotos. Gracias, Cris. Feli, yo creo que agarré el más enterito. Me gusta, a mí lo que me gusta, a ver, el alfajor de maicena por ahí tiene un poquito más la tapita, un poquito más de grosor. En 35 me parece que esto era lo más inteligente de hacer, más finito. Esta quedó crocante. ¿No llegaron a, por tiempo, a ponerle el coco porque se rompían? No, no se lo puse porque no. ¿Por qué? Porque no pensé que iba a quedar bien con todo el coco adentro. A ver, este, si estuviera terminado con coco, me parece que está bastante bien. Sí se rompe un poco, pero el alfajor de maicena tiende a romperse. Igualmente no cumplieron con los doce y obviamente que no están de la mejor manera. Gracias, Feli. Mauricio. Mi evolución es muy parecida a la de los alfajores del grupo rojo. Solo que estos son un poco más finitos y más crocantes y de repente no tiene la sensación en boca que me gusta más de alfajor de maicena con la capita gruesa. Pero en sabor es muy parecido y tuviste el mismo problema. La masa está caliente, al querer hacer el alfajor ya se rompe. Y bueno, tal vez tuvieron que haber sacado la masa cuanto antes, dejarla enfriar y no dejarlo para el final. Estrategia para una próxima vez que agarren alfajores de maicena. Muchas gracias. Muy bien, cerramos.